Hey que tal mis bros mis cracks como están espero que muy bien realmente ya saben quién soy yo soy Ares y sean cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les estaré mostrando cómo convertir poblado remix de reggaeton a trap así que ya saben vamos a empezar Muy bien chicos y antes de comenzar quería invitarlos a que por aquí abajito se suscriban al canal y que le den clic al icono de la campanita y también que activen todas las notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y no se pierdan absolutamente de nada y ahora sí vamos a pasar a nuestro DAW para empezar a mostrarles cómo convertir poblado remix en trap así que vamos a empezar muy bien mis cracks ya estamos aquí en nuestro DAW y bueno en este caso yo utilizo ableton live y si tú eres team y full studio no te vayas porque esto también puedes hacerlo en full studio en ableton live como en mi caso o en cualquier DAW que utilicen ustedes no importa es igual en todos así que ya saben que también pueden utilizarlo en cualquier DAW vale entonces aquí tenemos nuestro proyecto de poblado remix vale y bueno por aquí tenemos lo que es la acapella que la saqué de hecho si quieren aprender a cómo extraer una acapella de una canción déjenmelo abajito en los comentarios y yo estaré trayendo un vídeo al respecto vale entonces aquí tenemos lo que sería nuestra vocal y tenemos por aquí lo que sería la guitarra vamos a cerrar un poquito aquí este grupo de aquí que está aquí en azul que son estas clips morados vale es lo que son las guitarras todo lo puse en audio para ahorrar un poquito de cpu que no se estallara el pc vale pero bueno aquí tenemos lo que sería la guitarra vamos a escucharla un poquito vale ahí tenemos lo que las guitarras tenemos también un poquito de acompañamiento vamos a escuchar por ejemplo este que es un arpegio también que le coloque vale ahí tenemos ese arpegio y bueno yo también lo que hice fue colocar el tempo la velocidad en la velocidad del original no es alterado ni siquiera el tempo de la canción hice el proyecto en este mismo tiempo de igual manera se puede modificar el tempo si ustedes quieren pueden hacer la canción un poco más rápida o más lenta si quieren vale por aquí tenemos otro sonido que este es un lead que coloque haciendo un poco de melodías para acompañar la voz vale el momento del coro vale aquí tenemos también una melodía que este de hecho es un sample que saque de esta librería de psychmatics que está justo aquí psychmatics trap starter pack que de hecho yo tengo un vídeo donde les comparto esta librería y pueden descargarlo completamente gratis y gratuito le voy a dejar el vídeo por aquí arribita para que vayan y lo chequen ese yo es súper buenísimo y esta librería es muy buena mira trae 808 trae clap sin voz de un loops efectos hi-hats cerrados hi-hats abierto trae kicks trae melodías percusión trae percusión trae rhyme shots traen snares y trae un pack también de vocales que están muy 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 buena esta es una librería bella yo estoy enamoradísimo de esta librería vale entonces tenemos por aquí también lo que les decía el loop este de aquí que es un sample vale entonces todas las melodías al tempo sonaría de la siguiente manera vale súper genial y por ahí tenemos lo que sería la parte de los drums estos drums tienen un punch súper súper bueno de hecho por aquí también tenía lo que sería la un digamos que esto es un loop de hi-hats vale estos drums también los saqué de la librería de psychmatics así que ya saben vayan a ese vídeo que está súper bueno y ahí tienen sonidos súper geniales vale tenemos también lo que sería el 808 que está por aquí este fue mi 808 vale y si quieren aprender a hacer 808 así súper buenos con gran punch y que puedan manipularlos para hacer las melodías que ustedes quieran con 808 déjenme aquí bajito en los comentarios saber y yo les traeré ese vídeo con gusto vale también tenemos lo que estaría aquí un loop vale ese es como un reloj pero hicieron un pequeño loop en corcheas con el sonido de los reloj también tenemos aquí un loop también de hi-hats vale ese loop como ven va acompañando en ciertas partes de la canción igual que este que está aquí también que es otro loop de hi-hats vale tenemos también un cymbals aquí para explotar un poco en el coro tenemos también un cymbals en reversa y este sonido de scratch que coloqué justo antes de empezar la canción antes que la canción explotara y bueno vamos a ir escuchando un poco la canción en general eso fue todo lo que hice bueno hice un poquito de paneo aquí paneé un poquito este sonido que es justamente el de cymatics este que estaba por aquí el sample lo paneé un poco hacia la izquierda y este que está justo aquí que es el lead vale ese lo paneé un poco a la derecha como ven aquí hay también un poquito de paneo en este de aquí que es el hi-hats este está levemente paneado hacia la derecha nada más y el resto no está paneado también recordarles que el beat no está mezclado vale este beat también hay que mezclarlo y si quieren aprender a cómo mezclar un beat de trap desde el principio desde cero para obtener un sonido full 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 profesional por aquí arriba también les dejo un video donde les enseño desde cero desde cero a cómo poder mezclar un beat de trap así que también los espero por ahí ya en ese video vale entonces vamos a escuchar el beat ya completo junto con la vocal voy a ir apagando y encendiendo la vocal poco a poco primero para que el copyright no me desmonetice el video y segundo para que puedan ir también apreciando un poco mejor la instrumental vale entonces vamos a empezar vamos a escuchar un poco en un ph en el poblado me la comí labio no sabía desconocía le compré le compré unos pantingos y nos paquemos ay que rico vale ese culito encerrado en un pecho en el colado con el pecho en el pecho en el pecho en el pecho en el pecho y te quedo en cuatro pa que irite hojet se me cae un lapis baby quiero que... Vale y ahí tenemos un poco lo que sería el poblado remix en trap Este sería como el remix de el remix Así que bueno espero también que les haya gustado mucho Ya saben cómo hacer esto es súper sencillo Y lo pueden hacer en cualquier DAW que ustedes utilicen No es problema todo es igual en cualquier DAW así que ya saben Ok chicos y espero realmente que les haya gustado este video Y si ha sido así si ese ha sido tu caso te invito a que le des like al video Y que lo compartas con todas las personas que puede servirles Quiero recordarte también que por aquí bajito te suscribas al canal Y que le des click al icono de la campanita Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Y no te pierdas absolutamente de nada También te invito a que por aquí bajito en la casilla de comentarios Me dejes uno haciéndome saber si este video te ha gustado Y que otro tipo de videos quieres que traiga al canal Que yo estaré leyéndolos a todos ustedes Y estaré muy pendiente de cada uno de sus comentarios Bien y quiero recordarte también que toda mi música puedes encontrarla En Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music En todas las plataformas digitales como Ares, The Browser Y yo realmente estaré muy contento de que te pases por allá un ratito Y que escuches toda mi música Bien y por último y no menos importante También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales En este caso Instagram y TikTok como Ares.prod Que por allá también estoy subiendo cosas muy interesantes Y estamos un poquito más cercanos en cuanto a la comunicación Muy bien chicos y chicas Y sin más nada que decirles Yo me despido Ya saben quien soy Soy Ares desde Barranquilla, Colombia Bye, bye Chau 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 Chau